Bienvenidos amigos y amigas televidentes que sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Qué alegría poder reencontrarnos un mes como este especial en dos mil veinticuatro enero que nos inspira a seguir hacia adelante con nuevos proyectos, con nuestra familia, con el trabajo y sobre todo deseándole mucha paz, amor y salud. Y en esta ocasión especial vamos a tener desde Estados Unidos una súper entrevista con el doctor Douglas Méndez, quien trabaja para el Departamento de Epidemiología del Condado de Nueva York en uno de los hospitales más prestigiados. Nos hablará acerca de lo que es la variante que ha surgido en este dos mil veinticuatro con el COVID-19, cuáles son los síntomas y cuáles son las recomendaciones para evitar posibles contagios. Igualmente, desde el estudio tendremos un gran emprendedor, el señor Radamés Rodríguez, quien a través de su testimonio de vida nos motiva a seguir hacia adelante, a emprender y a luchar por cada sueño de que Estados Unidos, el país de los sueños norteamericanos, sí se pueden cumplir. continuamos con noticias y entre otros contenidos, seguimos con Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Adelante. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. Empadronarte. Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento del desarrollo. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Agencia de viajes 7 Travel abre sus puertas en Mao para brindarte las mejores ofertas en resort, boletos aéreos, excursiones y mucho más. Estamos ubicados en la calle Los Lirios, número 8, Hierba de Guinea. Para más información, llámanos, escríbenos vía WhatsApp al 809-755-6540. Agencia de viajes 7 Travel, tu agencia de viajes confiable. Soy Ashwin Basan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando empezó mi depresión, cuando mi adicción se volvió demasiado difícil. Mereces recibir ayuda inmediata y apoyo emocional duradero. Tenemos consejeros 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte. Gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Acá de Eric Arden, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos, está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad, en nueve idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje. Reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas, y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Bienvenidos amigos y amigas televidentes que sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Qué alegría poder estar un 2024, enero, donde inicia esta primicia del año, donde todos nos retomamos en formar nuestras metas, nuestra planeación, en un año importante, porque hemos rebasado diferentes crisis, crisis de la guerra, crisis sociales, económicas, pero también empresariales. Y en esta oportunidad tenemos la ocasión de tener de entrevista aquí en nuestros estudios un gran emprendedor de origen de República Dominicana, gran líder comunitario, que se ha destacado en el ámbito empresarial en toda la diáspora dominicana. Y es de honor poder presentar y entrevistar al señor Radamés Rodríguez, quien es presidente de la asociación de bodegueros de aquí de la ciudad de Nueva York. ¿Cómo se siente? Buenos días. Buen día, qué placer estar aquí en tu programa. De verdad que es muy contento de estar aquí. Estamos muy bien, esperanzado de que este 2024 pues venga diferente, con cosas buenas, que sea de prosperidad, de salud ante todo, porque si tenemos salud, yo pienso que ya lo otro lo podemos conseguir. Así es. Usted ha demostrado que el dinamismo, el emprendimiento es algo importante. Cuéntele a la audiencia de dónde, o sea, cuáles han sido su enfoque aquí en Estados Unidos para poder lograr esas grandes metas que muchos emprendedores quisieran lograr y es tener su propio sueño de su empresa. Bueno, pues mira, como tú dijiste, todo el que viene a este país viene cargado de sueños para realizarlos acá, porque muchas veces en nuestros países pues no existe la oportunidad de uno desarrollarse como uno quiere, y mucho menos cuando uno viene de familias de escasos recursos, como es el caso mío. Bueno, vengo de una familia humilde, mis padres son oriundos de San José de Ocoa, aunque yo nací en un campo de San Cristóbal, donde le dicen los cacaos, orgullosamente de ese pequeño pueblo. Y desde pequeño pues siempre me fui por el lado de los negocios, recuerdo cuando tenía algunos seis o siete años que yo iba a un colmado de un señor allá en los cacados y yo me ponía a barrerle al frente el colmado, y de ahí él pues vení, me decía cuando venían a comprar que un chicle, que pásale un paquetito de galletas, que esto, y así yo fui como entrándoseme eso de los negocios, porque realmente mis padres no eran comerciantes, aunque mi madre tenía una vena comerciante, de comerciante, pero no, nunca tuvo un negocio en sí. A ella le gustaba vender cosas, que si le llevaban a veces cualquier ropa o algo así, tú sabes, tenía eso, yo pienso que mayormente de ahí vino también mi idea de ser comerciante. De allá a los ocho, nueve años me fui con mi padrino, porque yo realmente pensé que ahí no iba a poder lograr mis metas. Y mi padrino, yo no sé si tú recuerdas, bueno, tú eres muy joven, pero antes se usaba mucho que los padrinos le decían a los padres, comadre, deme ese muchacho. Bueno, pues una vez mi padrino le dijo eso a mi mamá, y mi mamá le dijo, pero te estás loco compadre, ¿cómo yo voy a dar a mis muchachos? Pero yo lo oí, y después, varios días después, yo le dije a mi mamá, mi padrino le dijo esto, si es verdad, yo me tomo el riesgo y me voy. Y ella me dijo, pero tú, tú, ¿qué está pasando? Tú estás loco. Digo yo, sí mamá, yo, yo me voy. Realmente no era ni para la capital, ni nada que digamos, pero era para otro pueblo, pero yo sentía que con él podría aprender muchas cosas. Mi padrino era un gran comerciante, y me fui a Sabana Grande de Boyá. Oh, wow. Donde ahí tuve la oportunidad de trabajar con él, me enseñó a trabajar y estudiaba. Excelente. De ahí a los, duré hasta los 15, 16 años, y por algunas razones que realmente no puedo decirlas, porque fueron cosas muy personales, yo decidí irme porque yo decía que no le podía faltar nunca el respeto a mi, a mi padrino, y habían cosas que estaban pasando que yo podría, podría haber cometido quizás un desliz, y yo dije, no, yo mejor me voy. ¿Se va para donde su madre? No, de ahí me fui a la capital, ya, y me fui a la capital donde mi hermana, Mirta, y su esposo, Chichi, donde me recibieron allá, a trabajar en un colmado. Ahí empecé a trabajar en un colmado, y de ahí, logré que con la ayuda de mis padres, mi hermano y yo nos pusieran un colmado, el cual quebré, porque yo era dado a dar mucho. La gente iba, los amigos iban, se bebían una cerveza, y yo como eran amigos, pues lo dejaba. Mi hermano peleaba conmigo, porque él decía, así nosotros nos vamos a llegar a la parte, y realmente quebramos ese primer colmado. Pero parece que fue como el principio. El aprendizaje. Aprendí la lección, y de ahí, un poco más adelante, compramos otro colmado, mi hermano y yo. Excelente, ahí le fue mejor, mejor desenvolvimiento, mayor planeación. Ya ahí fuimos mejorando, y de hecho logramos tener tres colmados. Ya a los 21 años yo tenía tres colmados en Santo Domingo. En el año 1983, 84, allá hubo una crisis donde la inflación se fue por encima, y yo como que sentí que República Dominicana podía, se me iba a hacer más difícil lograr mis objetivos, que eran el de yo superarme para también ayudar a mi familia. Así es. Y ahí duramos, ahí entonces en el 85, se apareció la oportunidad de venir a Estados Unidos. Conseguí una visa, que de hecho la visa fue primero al Canadá, y del Canadá yo logré pasar para acá prácticamente, bueno, ilegalmente del Canadá para acá. Yo vine en una visa que conseguí para ir a ver unos juegos, disque, a Montreal, y de ahí logré pasar a Estados Unidos. Qué difícil, o qué retos usted tuvo que sobrellevar en esa década con el idioma, y quizás con los latinos, que en ese tiempo no habían tantas oportunidades como ahora en escenarios políticos, empresariales. ¿Cuáles fueron sus mayores retos? Para mí fue muy difícil, porque si bien yo venía con la meta de superarme, pero ya yo había superado un poco las dificultades en República Dominicana, porque como te digo, yo tenía ya tres colmados, tenía un carro, y ya estaba más o menos viviendo. Pero al llegar aquí, a empezar de nuevo, como tú dices, el idioma, cuando eso no había toda esta cantidad de personas que ahora pueden, tú puedes tocarle la puerta y podemos ayudarlos. Fue bastante difícil. Yo recuerdo que mi hermano y yo vivíamos en un cuarto, donde realmente hasta para ir al baño, lo pensábamos dos veces, porque vivían más gentes ahí, y gente que se levantaban incluso temprano, a las tres, a las cuatro de la mañana, y nosotros llegábamos a veces a las doce, a las una de la noche, y había veces que teníamos hasta la necesidad de usar el baño, y no lo usábamos, porque si tú te fijas, aquí el baño cuando tú le das, hace, como que se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo, y se escucha en el apartamento completo. Y hasta muchas veces uno, tú sabes, por respeto, teníamos momentos en que hasta eso teníamos que suprimirnos de hacerlo. Y ya, y de ahí, imagínate, son tantas las cosas que uno pasó, yo se sentía, muchas veces lloré muchísimo, le decía a mi mamá, yo me quiero ir de aquí, y tú sabes, fueron momentos muy difíciles, pero cuando tú tienes una meta, y tú sabes que tú tienes que luchar, que tú tienes que echar para adelante, porque el volver para atrás sería como un fracaso, pues, no, continuamos, mi hermano y yo, trabajamos muchísimo tiempo siendo empleados, vamos a decir, un tiempo prudente, no vamos a decir que un gran tiempo, porque como te digo, ya yo vengo de ser una persona que ya yo sabía manejar un negocio. Emprendedora. Así mismo. Y lo primero, pues, recuerdo que nos rentaron una bodega a mi hermano y a mí, lo cual de ahí duramos un tiempo con ella, de ahí sacamos cierta cantidad de dinero, recuerdo los primeros 50 mil dólares que sacamos de ese negocio que era rentado, y de ahí entonces compramos una bodega, que recuerdo que fue la primera, la bodega donde nosotros llegamos como empleados. Fuimos y compramos la mitad de esa bodega que la estaba, había un socio que la estaba vendiendo, y compramos esa bodega. Luego de ahí, vendimos esa bodega y ya teníamos 100 mil dólares. Bueno, pues, ya de ahí con esos 100 mil dólares, sí nosotros compramos nuestra bodega, mi hermano y yo. Ahí duramos un tiempo, duramos bastante tiempo siendo socios y llegamos a tener incluso más bodegas en sociedad. Ya luego uno se va expandiendo, él con su familia, yo con mi familia, y así pues ya entonces cada quien anda por su lado, pero todavía puedo decir que ha sido la persona que he podido confiar. No somos socios directos en los negocios, pero lo mío es como si fuera de él, y yo sé que lo de él es como si fuera mío. Como la hermandad siempre se mantiene. Totalmente. Es importante, señor Radamés, y le agradezco que usted haya abierto este gran testimonio para toda la audiencia, porque aquí hay muchos latinos que están aquí, especialmente que emigran, y se sienten que quieren volver hacia sus raíces por las diferentes dificultades que se atraviesan, pero su motivación nos inspira a nosotros como jóvenes seguir hacia adelante, seguir construyendo sus sueños. Me imagino que usted también tuvo la oportunidad de estudiar inglés, de incorporarse, porque también usted es parte, es líder comunitario dentro de las comunidades, siempre lo vemos en actividades comunitarias, y yo sé que lo que usted ha, la oportunidad que Norteamérica le ha brindado, usted ha querido también brindárselo a otras personas que vienen con un propósito y con un ideal. Así es. Señor Radamés, dentro de la organización que usted dignamente dirige, que es la Asociación de Bodegueros de Nueva York, Unidos de América. No solamente somos de Nueva York, sino de América. Nosotros tenemos miembros en diferentes estados, tanto como New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, y así sucesivamente vamos expandiéndonos. Pensamos que pronto vamos a estar en Boston, que hay bastantes bodegueros, y en Filadelfia. Excelente. Vemos que los latinos, dominicanos en el exterior, han tenido un crecimiento muy importante dentro de la economía estadounidense y más en la industria de los bodegueros. ¿Qué hacer en el caso de un bodeguero que quiera insertar y cuáles beneficios ustedes le ofrecen a los bodegueros? Pero vamos a contestárselo cuando vengamos de una pausa. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, continuamos con esta extraordinaria entrevista con Radamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros aquí en la ciudad de Nueva York. Adelante. Gracias. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final, y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento del desarrollo. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate. Por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Agencia de viajes 7 Travel abre sus puertas en Mao para brindarte las mejores ofertas en resort, boletos aéreos, excursiones y mucho más. Estamos ubicados en la calle Los Lirios, número 8, Hierba de Guinea. Para más información, llámanos, escríbenos vía WhatsApp al 809-755-6540. Agencia de viajes 7 Travel, tu agencia de viajes confiable. Soy Ashwin Vasan, el médico de la ciudad. Está aquí para todos. Acá de Eric Arden, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos, está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad, en nueve idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje, reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Gracias por mantener la sintonía. Y continuamos en este conversatorio de Buscando Soluciones. En una pregunta muy importante, donde abordamos que muchos bodegueros aquí, latinos, especialmente dominicanos, han insertado en esta industria. ¿Y qué más tener en este momento, en este escenario, al presidente de la Asociación de Bodegueros, quien tiene una voz de experiencia por muchos años, siendo el mismo bodeguero, y reconociendo y valorando las necesidades que el bodeguero aquí requiere en esta ciudad? Mira, realmente, esto de los bodegueros, para mí, es un honor poder... Primero, me siento orgulloso de ser bodeguero. Y segundo, representar a la mayoría de los bodegueros que hay, no solamente acá en Nueva York, sino en todos los estados, también es un privilegio, pero también es un compromiso muy grande. Los bodegueros, yo sentía que no eran tomados en cuenta, que los bodegueros no tenían ese respeto que yo considero que se merecen, porque el ser bodeguero es mucho más que andar buscando dinero. Yo pienso que el bodeguero hace una labor que pocas personas, quizá, pueden apreciar y valorar eso. Los bodegueros, primero, son los primeros que están ahí en las mañanas, son los que te venden el café, son los que te venden la leche, son los que cuando tú tienes un problema, tú vas a donde un bodeguero y tú le cuentas el problema. Cuando tú tienes un enfermo, sea en República Dominicana o en cualquier otro país, a donde mayormente con quien tú primero te desahogas es con el bodeguero. Cuando tú sales de tu casa, a donde tú dejas tu llave, mayormente es a donde el bodeguero. Cuando el hijo tuyo viene de la calle o viene de la escuela, a donde te le dicen es a donde el bodeguero para que lo espere ahí. Últimamente hemos tenido la incertidumbre, el problema que hemos tenido con la inseguridad y eso nos ha afectado mucho y por eso es que vuelvo y te repito de lo que es, lo que significa un bodeguero en la comunidad. Yo espero que los bodegueros, los que estén aspirando a ser bodegueros, que no se desanimen. Yo pienso que es un negocio digno. Quizás no es el negocio que tú te vas a hacer multimillonario, pero dignamente tú puedes sostener y mantener a tu familia. Si tú eres una persona que trabajas y que sabe administrarte, yo puedo dar testimonio de que es un negocio que realmente vale la pena hacerlo. Y es como te digo, no solamente el dinero, sino también lo que tú haces. En la organización a la cual represento, para contestarte mejor tu pregunta, hemos tratado de aglutinar la mayor cantidad de bodegueros posible, primero para luchar por todos los intereses, por todos los problemas que realmente pasan, que cuando haya un problema en un bodeguero, pues todos podamos ir en busca, en soluciones para ese bodeguero. Como tú has visto, últimamente han habido problemas donde ha habido bodegueros que han sido agredidos por delincuentes. Y muchas veces al bodeguero es que lo culpan. Muchas veces el bodeguero es que ha ido preso. Y para eso nosotros estamos acá, para luchar en favor de esos bodegueros que realmente antes no tenían una voz que los represente. Nosotros tenemos una gran directiva que trabaja arduamente, somos bodegueros, pero también dedicamos ese tiempo que no recibimos pago, pero lo hacemos porque sabemos el dolor, sabemos el sacrificio con que es llevar a una bodega. Entonces, ahí estamos en la organización para cuando un bodeguero quiere iniciarse, ahí le damos asesoría de cómo preparar su bodega, cómo buscar un préstamo, cómo puede sacar sus licencias. Perdón. O sea, todo lo que tiene que conlleva tú prepararte para una bodega, el que llega a nosotros va a salir con una bodega. Así es. Algo importante que usted ha dicho y es el seguimiento continuo que ustedes le hacen. ¿Ustedes tienen reuniones periódicas o qué hacer para ustedes comunicarse, cualquier persona interesada en este tipo de negocios? Bueno, tenemos dos oficinas, pero la principal está ahora en el 3842 de la novena avenida, en el segundo piso, eso es frente a Flair y frente a Lebron Restaurant Supply. Estamos encima del edificio donde está Amigo Product, o sea que aquí ya le estoy dando una propaganda de gratis a estos negocios. Pero ahí estamos, ahí tenemos, ahora tenemos a una gran líder comunitaria que sí sabe de lo que realmente somos los dominicanos, la señora Rosa Ayala, como todo el mundo la conoce, quien fue fundadora, cofundadora del desfile de la parada del Bronx, y tenemos el honor de tenerla a ella en nuestra oficina. O sea que ahí estamos, tenemos reuniones casi todas las semanas, la directiva, y siempre hacemos reuniones también y hacemos eventos donde participan una gran cantidad de bodegueros, como fue acabado de pasar la gran gala que estuvimos, que realmente tuvimos una gala de nuevo espectacular, con más de 800 personas, donde realmente había más de 500 o 600 bodegueros, que aquí no estamos hablando de que estamos llenando un local con gente diferente, no estamos hablando de que aquí hay una, estamos involucrados con la real masa, con los bodegueros. Hace, el domingo pasado, pues tuvimos la grata visita del alcalde, que fue a nuestra oficina, donde también ha asistido a todos los eventos que hemos hecho, principalmente la gala, ya van dos años que ha ido consecutivos. Y ahí estamos, tratando de mantener la lucha. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es fácil estar hoy detrás de un counter, hay muchos retos, pero sabemos que podemos lograrlo para así poderle llevar el sustento a nuestras familias. Y no solamente eso, sino también lo que nosotros representamos, dando empleos, pagando impuestos, pagando renta. O sea que, por eso que te digo, que a los bodegueros hay que respetarlo. Y valorar sobre todo, como usted decía, su trabajo, porque las horas de trabajo son muy extensas. Generalmente, sus hijos casi no los conocen, porque los ven, cuando llegan ya están durmiendo, y cuando se van, es muy temprano, están en la escuela. Muchos bodegueros, hijos de bodegueros, se crían al lado de nosotros en los canters. Detrás del canter, muchas veces tú vas a ver los hijos de bodegueros ahí, y los papás trabajando. O sea que ha sido, y es un sacrificio bastante grande, para que realmente no se le dé el valor que yo pienso que se merecen todos los bodegueros. Es algo importante y destacar que la dominicanidad ha estado creciendo, y que se le dé el valor con una organización de tanto prestigio, como es la Asociación de Bodegueros, dirigida por el señor Radamés Rodríguez, y también por la señora Rosa Ayala, y realmente felicitarlo y augurarle éxito en este trabajo arduo, porque no solamente es el trabajo, sino también dedicar a la función que esto amerita. Señor Radamés, hay una situación, como bien usted mencionaba, y es con la criminalidad. ¿Qué rol están jugando los oficiales policiales, si están apoyándole? Sabemos que hay una campaña preventiva con las cámaras, y sobre todo de protección. ¿Juega esto un rol importante para ustedes como bodegueros? Mira, realmente esa ha sido la lucha que hemos tenido ya durante, vamos a decir, más de seis años que venimos luchando. Lamentablemente, nuestro alcalde de Blasio fue quien realmente empezó a que esta delincuencia cogiera tanto auge. Yo no sé si tú estuviste acá para los años 2000 o algo, cuando fueron alcalde, el Bloomberg y el anterior, wow. ¿Di Blasio, no? No, no, Di Blasio acabó con esta ciudad. Julián y Bloomberg, no, Julián y Bloomberg pusieron esta ciudad, que tú podías andar, óyeme, en las calles, como tú quisieras. Esta ciudad se puso que no había criminalidad, que estaba totalmente segura, pero lamentablemente, cuando le quitaron los fondos a la policía y dejaron que la delincuencia se hiciera cargo de las calles, bueno, pues de ahí para adelante nosotros no hemos vuelto a ser gente jamás. Estamos pasando la que nadie quiere pasar, como dicen, la de Caín. Nosotros salimos de nuestras casas, no sabemos cuándo vamos a ser asaltados. Tenemos problemas porque nos asaltan, nos quieren robar el dinerito que hacemos. Pero también tenemos el problema de los robos pequeños, los chaplisters que son los que van a robarse los jabones, los pampers, las habichuelas, que tú dices, pero está bien, fue una papita que te robaron. Sí, pero es una papita que es mía. Exacto. Es una papita que me costó mi dinero. No es lo mismo a que tú vayas y que tú me digas, Radamés, mi hijo no tiene leche hoy. Tú puedes tener por seguro que si yo sé que es verdad, yo te voy a dar a ti, te lo voy a dar, te lo voy a regalar, te lo voy a fiar, te voy a hacer lo que sea, pero no me robe. Porque es que eso me cuesta mi sacrificio. Entonces, todas esas cosas que estamos pasando realmente nos tienen, como diríamos, al salir huyendo. Estamos luchando, tenemos una coalición junto con los supermercados y otras organizaciones, luchando con los oficiales electos para que cambien esas leyes donde los delincuentes se han castigado, como era antes, que los delincuentes eran castigados. Yo recuerdo que si tú, por ejemplo, te agarraban hasta haciéndote pipí, por decir algo, en la calle, a ti te daban un somo y te mandaban a hacer por lo menos un día comunitario. O ver a un juez, sobre todo. Claro. O sea, te decían, pao, pao, no haga eso. Pero si yo comento hoy un delito, un pequeño delito, y yo voy al juez y el juez me suelta como si nada, ¿qué él me está diciendo? Que yo puedo volver a robar y se supone que si estoy robando esto, voy a querer robar otra cosa. Mi papá decía que el que se roba una vaca, se robaba un ganado. Así es. Es así. Entonces, lamentablemente, si estos oficiales electos no luchan, no cambian para que esas leyes sean de nuevo, se pongan de nuevo esas leyes, lamentablemente esta ciudad va a hacer que muchos negocios, como lo que está pasando, que muchos negocios se están yendo de acá, de la ciudad de Nueva York, principalmente, como son las grandes cadenas, como las Walgreens y todo eso, pues eso va a pasar también con los pequeños negocios que van a desaparecer. Porque tú no vas a estar trabajando y que otro se esté llevando lo que tú, con tanto sacrificio, tú haces. Y sobre todo el riesgo, como usted dice, que toman cualquier tipo de bodeguero y no tienen el apoyo. Porque sí, como usted dice, pasa una situación, el bodeguero es que lo toman preso preventivamente. Incluso vimos el caso hace dos años, un año, de un bodeguero que por defensa propia se defendió y ustedes salieron en voz a él, que duró casi... Luchamos bastante con ese caso de José Alba. Exacto. Fuimos, hablamos con el DA, con Brack, y le explicamos que revisara bien ese caso, porque veíamos que realmente era un caso que no conllevaba a que ese señor estuviera preso. Sí, porque la víctima fue él, él estaba en su lugar de trabajo. Pero no va más lejos. Hace dos semanas hubo un delincuente, por decirlo así, que tenía hostigando a unos bodegueros. Todos los días iba con lo mismo y un día fue insultándolo. Y el bodeguero, cuando él viene para encima, él tiene un pepper spray y le tiró, porque él dijo, no, este hombre viene para encima de mí. Sí. Bueno, pues el delincuente fue a la policía y al que se llevaron fue al bodeguero, preso. ¡Wow! Y ahí están las pruebas de que ese muchacho tenía como tres, o tenía varios días yendo a hostigar a la señora, al bodeguero y todo eso. O sea, un spray por defensa propia. Señor Radamés, ha sido un placer de verdad tenerlo por aquí. Un mensaje final para la audiencia y esperemos que en otro momento, tanto usted como la señora Rosa Ayala, para nosotros, esto es un espacio comprometido con la comunidad y ustedes son parte de nosotros. Así que esperamos en otras ocasiones también que usted pueda hablar y conversar con la comunidad acerca de temas importantes financieros y cómo sobre todo ayudar a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, a cómo mantener esa chispa de emprendimiento y no perder el sueño. Mira, de verdad, te agradezco bastante. Fue un placer de verdad estar contigo. Igualmente. Y qué yo le puedo pedir. Yo quiero que todos los bodegueros se unan. Si no quieren unirse a esta organización, busquen otra, pero únanse. Porque solamente unidos podemos lograr que las cosas cambien. Cuando tú necesites una bodega, ven a donde nosotros, que nosotros te vamos a ayudar a que tú entres al negocio de las bodegas. Pero también el que desea vender su bodega, que venga a donde nosotros, que también nosotros tenemos quien te compre la bodega. Porque solamente unidos, como es nuestro lema, unidos somos más, podemos lograr todo, todo, todo lo que nosotros realmente venga a nuestras mentes. Así es. Bueno, agradecida de este gran líder comunitario, el señor Rafa Radamés Rodríguez, quien presta un servicio muy importante para toda la comunidad y sobre todo en el sector empresarial aquí en la ciudad de Nueva York, dando asesoría y presidiendo una de las organizaciones, señoras, más prestigiosas de Nueva York, que es la Asociación de Bodegueros, donde, como decía, un bodeguero es la cara de cada familia aquí en nuestra comunidad de la diáspora de Estados, de Dominicana, aquí en Estados Unidos. Así que continuamos con más y nos vamos a las noticias nacionales e internacionales a cargo de Noel Medrano. Perú declara estado de emergencia por 60 días en cinco regiones fronterizas con Ecuador. El gobierno de Perú oficializó la declaración del estado de emergencia en cinco regiones del país fronteriza con Ecuador, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el ordenamiento ante la ola de violencia que se está presentando en territorio ecuatoriano, informó un decreto supremo. Violencia en Ecuador, 329 detenidos y cinco personas abatidas por la fuerza pública tras secuencia de ataques. Las Fuerzas Armadas de Ecuador anunciaron que 329 personas fueron detenidas y otras cinco fueron abatidas por la fuerza pública en el marco de la vigencia de la Declaratoria de Conflicto Armado Interno, suscrito por el presidente Daniel Novoa para hacer frente a una imparable espiral de violencia criminal. Nueva variante de COVID-19 dispara a los contagios en República Dominicana. En Santo Domingo, los casos de COVID-19 se mantienen con una tendencia al alza al registrar en la última semana 793 nuevos contagios, 541 más que la semana anterior, siendo la subvariante de Omicron NJ.1 la dominante en el territorio dominicano. Tormenta invernal en Estados Unidos deja al menos tres muertos. Estados Unidos recibió su primera tormenta invernal del año, con fuertes vientos y tornados y nevadas que azotaron especialmente al centro sureste del país y que dejan al menos tres muertos y cortes de electricidad que afectan a unas 300.000 personas. Incluyen a República Dominicana en la lista de los destinos más populares del mundo de Trit Avisor. Trit Avisor publicó la lista de ganadores de este año de las siete categorías de los mejores destinos de su premio. La República Dominicana aparece en el lugar número 16 de la lista de los mejores destinos para visitar. En New York, gobernadora promete acciones severas contra los rateros, construcción de viviendas y un plan amplio contra la crisis de salud mental. Organizaciones comunitarias cuestionan que la mandataria estatal no mencionó en su discurso acciones para ayudar a la Gran Manzana en la crisis migratoria. República Dominicana frustra envío de cocaína a España. En Santo Domingo, las autoridades frustraron el envío a España a través del puerto multimodal Caucedo de 93 paquetes de cocaína camuflados en un contenedor diseñado para el almacenamiento de líquidos tóxicos. Elecciones en febrero bajo régimen de excepción en El Salvador. El Congreso salvadoreño de amplia mayoría oficialista aprobó extender por 22ª ocasión un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales por un periodo de 30 días y que marcará la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 4 de febrero. Mujer mata a un hombre en Jarabacoa, República Dominicana de una pedrada en la cabeza. Una mujer mató a un hombre de una pedrada en la cabeza en Jarabacoa, municipio de la provincia de La Vega, porque supuestamente la denunció por la contaminación sónica que tenía en su residencia. Y en la parte final, posiblemente Irán permita que las mujeres conduzcan motocicletas. En Teherán, la vicepresidenta iraní para asuntos de la mujer afirmó que el gobierno del país está estudiando permitir que las mujeres conduzcan motocicletas, algo no permitido desde la instauración de la República Islámica en 1979. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. ¡Feliz resto de la noche! Y a continuación tenemos una extraordinaria entrevista con un gran ser humano, el doctor Douglas Méndez, quien ha servido por muchos años en sector salud aquí en Estados Unidos y República Dominicana, trabajando en hospitales de prestigios en la ciudad de Nueva York, en el tema de epidemiología. Es de honor poder entrevistar y presentar al doctor Douglas Méndez, trayéndonos informaciones importantes acerca de lo que acontece ahora en este enero 2024 acerca del COVID-19. ¿Cómo se siente, doctor? ¡Qué alegría! Bienvenido sea este su espacio. Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Muchas gracias, Francia. Es un placer estar de nuevo contigo. Siempre que estamos en esto yo me siento bastante bien. Excelente, doctor. Doctor, ¿cuál es el acontecimiento que ha transcurrido ahora en enero 2024? Hemos visto, de acuerdo al mensaje de la Organización Mundial de la Salud, que manda a toda la ciudadanía a cubrirse con las mascarillas, porque han resurgido nueva vez lo que es el COVID-19. Sí, muy cierto. Esto es algo que se viene observando desde hace ciertos meses, y el Departamento de Investigaciones de los Estados Unidos, el CDC, sí, había llamado la atención sobre la posibilidad de que haya un aumento de casos de virus de enfermedad respiratoria superior debido a las fiestas que acabamos de pasar. Sabe que normalmente hay muchas aglomeraciones de personas, y era de esperarse que, pues, surgiera casos de infección. Ahora, lo que se ha dado es que una nueva variante del virus SARS-CoV-2, es una subvariante, ha tenido la posibilidad de infectar con mucha frecuencia y avanzar rápidamente, lo que hizo que el Departamento de Control de Enfermedad de los Estados Unidos la ha considerado una variante de interés. Hacia noviembre del 2023, la variante tenía alrededor de un 14% de los casos nuevos que habían surgido, pero desde acá hasta donde estamos el día de hoy, 17 de enero, es responsable por más del 60% de los casos nuevos de enfermedad que hay en el ambiente causada por el virus del COVID-19. Así es, doctor. ¿Cuáles son los síntomas que presenta esta nueva variante? Bueno, la variante en cuestión es la JN1. Esa variante tiene un cortejo sintomático muy parecido a las anteriores, pero principalmente lo que se observa es, con mayor frecuencia, irritación de garganta, tos, algunas que otras febrículas, dolores de cabeza y en algunos casos dolores musculares. Principalmente es una sintomatología que es de leve a moderada y las posibilidades de casos severos han sido reducidas gracias a que ya las personas tienen su inmunización, claro. Así es. Las vacunas que anteriormente estaban suministrando a la comunidad ¿esas vacunas pueden contrarrestar o se está creando la posibilidad de una nueva vacuna con esta nueva variante? Sí. Según las informaciones que tenemos del centro del CDC de los Estados Unidos, las vacunas ejercen cierta protección contra esta nueva variante. Pero no obstante, es recomendable que se haga una actualización en la vacunación. De manera que haya una vacuna que tiene protección contra esa variante y es recomendable que las personas actualicen su vacunación para estar mejor protegidos. Sobre todo aquellas personas que están más a riesgo de padecer enfermedades severas. Así es, doctor. También han surgido lo que es el flu y otras gripes que normalmente se dan, pero en estos tiempos que estamos en un invierno recientemente fuerte con una tormenta invernal, incluso ha estado nevando, ¿qué recomendaciones le da usted a los pacientes para poder prevenir esta posible quizá un síntoma del flu en combinación con la variante del COVID? Sí. Es de esperarse tanto en otoño como en invierno que haya un resurgimiento de enfermedades que afectan el tracto respiratorio superior. En estos casos tenemos en el ambiente el flu, la influencia, los virus sin sitiales respiratorios y el COVID. Así es. La forma de protegerse es usando la prudencia. Usted sabe que en estos tiempos las personas tienden a mantenerse en la casa precisamente por lo cruel que es la temperatura allá afuera. Sí. Las aglomeraciones no son recomendables. pero el uso táctico de la mascarilla es una medida sumamente importante y que protege mucho. El continuar con la higiene de las manos tratando de conocer la incidencia del virus en su área, en su región o su barrio es sumamente importante porque eso haría que usted se mantenga alejado de las personas que puedan tener el virus. También lo vemos muy activo con el Club de Leones en New York Impacto tanto a usted como a su distinguida amada esposa y creo que esta es la función y el ejemplo que usted nos da entre otros doctores y diferentes líderes comunitarios que en esta comunidad siempre están al servicio del más necesitado. Una pregunta, un mensaje final doctor para toda la audiencia y es de agrado poder siempre contar con sus expertas sugerencias y recomendaciones para toda la audiencia. Sí, como no. Nosotros participamos en muchas actividades precisamente con instituciones que se dedican a ayudar a las personas necesitadas. Sabes que vivimos en un país donde hay muchas facilidades pero también donde las minorías entiéndase los hispanos y los negros siempre tenemos más precariedad que los demás. Entonces encontrar manos amigas que ayuden es muy estimulante. Yo por eso colaboro con los leones que es una institución que ayuda mucho a las personas en necesidad. colaboro mucho con la Asociación de Policías Hispanos de la Ciudad de Nueva York y soy miembro civil de ella ya que ellos hacen una labor muy encomiable. O sea que todo lo que sea servicio para mí es una invitación a participar y colaborar. En cuanto a qué les dejo a mi comunidad hay que hacer el bien sin mirar a quién. el servir honra y engrandece. Cuando usted no pueda servir usted creo que ha completado su ciclo de vida. Así es. Así es que vamos a ayudar a los que nos necesitan. Wow excelente motivación del doctor Douglas Méndez de verdad gracias doctor por su tiempo para compartir sabios mensajes para toda la audiencia y continuamos con más en este tu espacio Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con más de nuestro contenido bendiciones El presidente del comité de prevención de alcoholismo y drogadicción New York Carlos Martínez y director de la revista prevención Nueva York el señor Manuel Núñez presentan su octavo seminario sobre violencia doméstica inducida por el alcohol y las drogas en la dirección de cultura dominicana en el exterior en Nueva York el sábado 24 de febrero a las 5.30 de la tarde en el 24.06 de Amsterdam Avenue cuarto piso en el Alto Manhattan con las panelistas la honorable comisionada de la policía de Nueva York la señora Wendy García con el tema estadística sobre violencia doméstica en Nueva York y la doctora María Truza presidenta de la fundación Yo Digo No Más con el tema cómo proteger a sus niños del abuso infantil también disfrutaremos de un resumen de la obra de teatro violencia doméstica intrafamiliar causada por el alcohol y las drogas dirigida por el profesor José Bonilla y con la maestría de ceremonia de la doctora Maciel Sánchez ven y comparte con nosotros esta experiencia no te lo pierdas asiste y hemos llegado a la parte final de este tu espacio Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones recomendándote que sigas con la sintonía de este tu canal preferido bendiciones ¡Gracias!